Cuando en mi tierra yo estaba y quería guarachar En una guagua montaba para un buen rato pasar Las cosas que se veían eran muy dignas de contar Así yo me divertía y gozaba en cantidad Como lata de sardina la guagua siempre lucía El guagüero se alegraba de la gente que subía En cada esquina paraba mil ticharachos se oía La gente le protestaba, ron pata, patito Cuando el guagüero decía así Que es lo que decía el guagüero, que es lo que decía Que es lo que decía el guagüero, que es lo que decía Que cosa, pasito al antebarón, un pasito por favor Pasito al antebarón, un pasito por favor Y una voz le respondía Aguanta que falto yo Sí, 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 aguanta que falto yo No cabe más Mira la diastra en la que voy a comer ¿No sé? ¿Eh? ¡Díselo así! ¡En el piano! ¡Y vuelve! ¡Ado! ¡Algo! ¡Aguanta! ¡Lleva! ¡Me voy a montar así! ¡Ah, sí! ¡Buenas, listo! Este viene directo de las cuatro Déjame en la esquina Que la diastra viene vacía, chofer ¡Ay! Que déjame en la esquina, mira La diastra es la que voy a comer ¡Yo! Déjame en la esquina Que la diastra viene vacía, chofer Oye, cuando el guagüero me decía Entra, entra, que cabe, entra Y no cabía más nadie Déjame en la esquina Que la diastra viene vacía, chofer Agua acero me va a comer Agua acero me va a coger Si no cojo la tra Déjame en la esquina Que la diastra viene vacía, chofer ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué cosa más grande, chico! ¡Ah! ¡Ah!